de regreso acá en libre sesión por las pantallas de canal de su del sur como todos los viernes a las 21 horas repetición los sábados a las 21 horas y por radio océano de ancud el domingo este domingo de elecciones también vamos a estar ahí pero re atrasados nosotros no vamos a saber absolutamente nada de lo que está pasando ni la constitución de las mesas nada nosotros vamos a estar hablando de otra cosa cuando todos estén preocupados en las elecciones nosotros en la radio océano estar hablando de estar escuchándonos por otros temas claro hablando con carlos gonzález por ejemplo no pero ahora tenemos otro invitado bienvenido a álex muñoz concejal de la comuna de ancla ya de la casa de su oficina viene hasta acá a informarnos qué está pasando con la comuna y sobre todo álex con una polémica en la que usted se vio envuelto en los últimos días que tiene que ver con con los perritos de la plaza los perritos que están acá y que el día miércoles fueron retirados y y se los llevó a un canil pero a través de redes sociales yo vi que te hacían pedazos ahí sí sí porque no se entendía mucho de todo un comunicado de de cómo se llama sociedad verde un comunicado de sociedad verde donde se contaba que a sociedad verde la municipalidad lo había los habían desvinculado de todo este proyecto que tenían en conjunto que era el proyecto de retirar los perritos de ahí llevarlos a un a un canil y que ellos se habían enterado al ver la grabación del consejo municipal correcto y eso era era un poquito grave eso entonces queríamos preguntarte tu visión también bueno la visión parte de que mucha gente no manifestaba su inquietud y su molestia por la situación que estaba pasando en la plaza del centro de ancu con la cantidad de perros abandonados ya y que constantemente estaban mordiendo a vecinos nuestros durante esta semana un niño y un adulto mayor una mujer de edad también que fue mordida en la espalda un niño en la pierna y eso bueno lo manifiesta también nuestro colega concejal eduardo al gado que está en urgencia y toda la semana iba llegando gente mordida por los perros entonces se hacía una situación insostenible y durante todo este tiempo se ha venido manifestando el tema de digamos del canil y lo hemos estado en otro programa anterior y cuando el canil y cuando el canil y llegó el canil al final pero como llegó entonces afortunadamente llegó y comenzó el retiro digamos de los perros abandonados donde yo publico una foto una foto donde voy a conocer que se comenzó el retiro de los perros vagos ahí me equivoqué yo tiene que haber un error exacto entonces dije al refugio digamos al refugio canino yo lo coloqué a la perrera municipal que tampoco le gustó ya entonces eso fue cari eso yo lo asumo porque tiene que haber dicho perros abandonados abandonados por nuestra sociedad nos involucramos todo ya y al refugio canino y no perrera municipal exacto entonces eso generó una polémica por un trendy topic enorme ya que generó pero te hiciste famoso si famoso creo en todo chile porque no de mensaje cerca de 1300 mensaje cerca de interacción como 1000 y 2007 acusaciones bien entonces yo publico solamente informo ya informo comenzó el retiro de parte de profesionales y funcionarios de la municipalidad de los perros digamos al canil vagos abandonados 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 yo creo que en ese tipo de temas que son tan sensibles parece que hay que tener un poquito de cuidado con el lenguaje que se utiliza pero te voy a explicar y hubo un efecto rebote ya en qué sentido en que la gente en cupi nada bien bien los felicito bien bien todo bien hasta que agarró una agrupación de animalistas de de Puerto Montt albergando un amigo varias y ahí digamos se comenzó porque yo incluso con el tema de la campaña y todo no he tenido tiempo y mi hija me llamaba y incluso me llamó el alcalde ayer en la tarde porque tenía como 1000 interacciones con que publicaste una cosa así que salía allá me sorprendía puedes hacerle a hacer el público entonces yo le explicaba eso y y después ya salió de toda norma yo empiezo a mirar los mensajes con amenazas de asesinos y cosas impresentables que leyeron o sea que estaban sacando los perros para irlos a matar al canil asesinarlos ya se desvirtuó toda la información se descontroló alguien manifestó eso y se desvirtuó totalmente y se hicieron redes en todo Chile Peña lo leen de todo Chile entonces ellos tienen una agrupación que son como 197 agrupaciones me contó una niña profesional que estuve en la mañana de Santiago hablando he hablado en mi teléfono todos los días ocupados hablando con ellos ayer con una abogada de Puerto Montt animalista estuve hablando media hora con ella me pidió disculpas ya me pidió disculpas cuando leyó la nota y después hice la aclaración oye yo le dije lo que uno más quiere son los animales yo tengo tres perros abandonados o sea que están en la casa que yo los cuido porque la gente arrendataria se va y los deja ya y le nombré y los coloqué la foto ahí ya que tengo la paloma, la loba y la negra ya incluso esterilizadas por la sociedad verde que ellos han ido allá y los esterilizaron para que nosotros la pudiéramos cuidar entonces y se generó toda esta polémica pero yo creo que por un lado bueno porque el centro de atención está en los animales abandonados y también en las personas que son responsables que hayan animales abandonados importante tema la tenencia responsable de las mascotas importante tema muy media polémica si, nosotros invitamos a la gente de sociedad verde nos comunicamos con ellos a través de uno de los panelistas que no está nunca acá, que es Vladimir Corrales está presente, productor pero no podían venir hoy día, tenían mañana una reunión con el alcalde y preferían no exponer el tema aún hasta que se definiera eso por eso no están acá pero nosotros queríamos también conocer su visión de este caso ahora, yo también, o sea, igual, duele por nuestra sociedad y uno tiene que ser autocrítico por ejemplo, en calle 18, antes de ayer encontré a un vecino con nombre, apellido Valdemar Guerrero y su señora, 93 años encuentro al vecino, cómo está, qué bueno verlo, hasta edad usted también sí, dijo, más o menos, no me dijo, estoy medio complicado ¿qué le pasó? dijo, mis ovejas entraron los perros me mataron todas mis ovejas y me escorderon mi producción o sea, tengo una pena entonces, enorme o sea, que la gente es un problema que ya está radicado no solamente en la ciudad, sino también en los sectores rurales sí, es verdad es un tema muy, muy complejo pero que tenemos que empezar a trabajar yo conversaba con una una profesional de las ONG de Santiago por ejemplo, me llamaba a un proyecto piloto que se está haciendo en Coraco de L que salió en el Mega la semana pasada donde hizo un reportaje que ellos recuperaban los perros abandonados y los transformaban en perros guardias que cuidaban las ovejas y los ganados y se hizo una excelente experiencia piloto a través de línea con ellos y espectacular varios perros abandonados estaban trabajando como cuidadores de las manadas de animales y yo creo que eso es una experiencia que nosotros tenemos que replicar y aprender a retomar en nuestra comuna de darle responsabilidad también a los que están encargados de los perros o sea, la tenencia responsable de perros eso tiene que hacerse efectiva esa ordenanza y también darle un buen vivir a nuestras mascotas pero sabes que acá yo creo que acá se cruzan varios temas y la presencia de Alex aquí porque fue trending topic a nivel yo la verdad es que vi algo de lo que escribiste a mí no me pareció ningún no me llamó mucho la atención de que hayas puesto perrera ni tampoco lo de perro bueno a mí igual porque usted es periodista y se fija en el fondo no se fija en las formas pero además que se cuelgan de la primera es que se cuelgan de la primera cosa que que ven que ven y no llegan al tema del fondo bueno eso seguramente pasó pero acá hay dos cosas lo primero es que yo leí el artículo de Alex me pareció bien que está informando pero lo segundo es y tú bien decías por fin tenemos canil durante prácticamente todo el año se ha conversado de que esto se iba a resolver que vamos a tomar a los perros a mí me amplían el tema de los perros así que también causan daño en fin aquí nuestro colega igual lo borro murió por uno de ellos por uno de ellos pero aquí lo ven viviste coleando que fue martillo identificado sí murió murió yo soy animalista soy animalista soy defiendo defiendo todos los animales no solamente los perros de hecho ahora las palomas se ven tristes en la plaza porque están solamente las palomas ya no están los perros ya antes jugaban no pero están ahora ahí murieron los perros pero el tema disculpa Sole Alex el tema es mucho más profundo hay una ley cholito que salió incluso la ley está mal hecha mal hecha tuvieron que echarla para atrás al tiro o sea le quitaron algunos artículos pero no es que hayan echado para atrás toda la ley pero es que la ley cuando tú estás sacando una ley nueva que se supone que pasa por todas las instancias que la hace el ministerio de salud que está a cargo que la hace una institución que se supone que está mucho más a caballo de la situación y sale con unos artículos que son totalmente totalmente impresentables para una ley sobre todo esa de los metros cuadrados los metros cuadrados que el terreno o la casa tenía que tener tantos metros cuadrados y ahí se calculaba cuántas mascotas podía tener yo iba en una casa chica me alcanzaba para medio gato no más claro entonces sí eso era una tontera y esa esa se fue esa era una después eutanasiar a los perros también claro los metros cuadrados para mascotas para clavecer la cantidad de perros que podían tener de la alimentación en la calle esa era la más sencilla de la calle alimentar los perros a alimentar los perritos de la calle pero quedó una que también es una tontera y es que los menores de 18 años no podrían pasear perros quedó una tontera y eso todavía está como parte del proyecto de ley bueno pero referiendo como dice entonces en relación a eso uno se empieza a dar cuenta de que esto es un problema que se equivocan de todos lados o sea a la larga si todos queremos contribuir la cantidad de perros que están en la calle y para no herir susceptibilidad de los perros en situación de abandono en situación de calle en situación de calle que están en nuestra ciudad y que generan un peligro muchas veces sobre todo para los niños y para los adultos mayores uno tiene la posibilidad de defenderse claro y hay mucho entonces cuando se busca una solución de parche nosotros hace varios programas atrás empezamos a plantear lo de la perrera lo del canil y el canil tiene cierta falencia y si esa falencia y si tú vas a sacar un perro de la plaza por cumplir un no sé con un cumplir con una promesa con un acuerdo que hiciste para ir a dejarlo encerrado a 30 kilómetros tampoco es la solución sí porque en el fondo da la impresión o por lo menos no sé que tenía la impresión se habló tanto de este tema también está involucrada la sociedad verde ya vamos a hablar cuando ellos vengan pero uno a veces queda con la acción yo después de verdad que leí la información de sociedad verde antes que tú escribieras la nota decía que se iba a cumplir entonces yo recordaba la promesa del alcalde de cumplir con este tema y yo decía bueno pero tampoco por cumplir a la comunidad un mandato voy a hacer las cosas como salgan uno también se preocupa porque yo creo que en esa publicación tuya había mucha gente que estaba preocupada en el estado en que están por ejemplo hoy día los perritos porque se hablaba inclusive que no tienen agua que el techo no está puesto quien los va a cuidar a ver si la construcción que hicieron aguanta todo esto se llevarán a los perros que están en maná y los que no se hay una serie de dudas que esto destapó y yo creo que por ahí también apunta la preocupación de todas estas organizaciones animales es que por eso sociedad verde también tiene que ser parte del canil ellos sacaron un comunicado público de sociedad verde donde dicen que la municipalidad los habría desvinculado de este proyecto y que ellos ya no serían parte de este proyecto y que se enteraron dicen viendo la grabación del consejo municipal si bueno yo leí con el encargado de medio ambiente con Rodrigo y él manifestó que la sociedad verde ellos como conocían a la manada conocían a los perros y a todos ellos incluso la actitud de cada uno que ellos digamos solicitaron hacerse cargo del retiro de ellos y era un proceso que era muy lento incluso ellos que quedaron como sobrepasados me dijo ya porque en vez de retirar dos o cuatro o cinco perros en la semana retiraban dos y se hacía un proceso demasiado lento y según él le manifestaron que el municipio los pudiera retomar el tema y que ellos se hagan cargo del retiro de los perros fue lo que manifestó el encargado de la oficina de medio ambiente porque yo lo llamé a él entonces ahí se dio y según ellos tal vez ellos hicieron la inquietud pero después no se les informó que el municipio se hacía cargo y se enteraron a traer a la reunión de consejo que fue el día lunes pero en esa reunión de consejo Rodolfo Orambo es el que le pregunta al alcalde y el alcalde le dice que no claro nosotros lo damos a conocer más que nada por la situación del canil para pedir un acuerdo de consejo para ir a visitar el canil en terreno y el alcalde dice que sociedad verde ya no está desvinculada y que el personal municipal se iba a hacer cargo del retiro y profesionales del municipio entonces es efectivo entonces que sociedad verde estaría desvinculada de este momento claro aparte del proyecto del retiro de los perros no está desvinculada pero todo pasa por una conversación yo creo más que nada para aclarar estas diferencias de opinión que hay y tienen una reunión mañana a las 8 de la mañana con el alcalde pero hoy concejal hoy la perrera o el canil está funcionando en Puerto Elvira en Puerto Elvira así es está disponible 100% para alvegar a la cantidad de perros suficientes que hay en Ancú o una cantidad determinada de perros está para los perros del centro de Ancú y la plaza ¿cuántos son? ¿qué capacidad tendrá ese canil? yo creo de unas 30 40 nosotros tenemos kilodera en terreno vamos a ir y yo también hice extensiva la invitación a la sociedad verde para que nos acompañen y vayamos con ellos pero va a llegar el alcalde vecino pero ellos no están acá no, no, no pero ellos igual si uno puede invitar a los que quiera cualquier persona incluso el tema del canil se vio como una posibilidad hablar del encargado de medio ambiente de poder estelar a los perros y también las perras y también a los que están enfermos poderlos digamos medicar para que estén sanitos y de ahí la comunidad o cualquiera persona puede ir a visitarlos y poder adoptarlos adoptarlos exacto claro pero tengo entendido que eso está a una a una cantidad de kilómetros bastante si está lejos si, si bastante considerable de Ancú además de un camino que es poco transitable que está hacia el interior del campo claro según lo tengo entendido yo conversaba con personal municipal que el acceso con lluvia es imposible es imposible claro tiene que ser a pie no con vehículo entonces esa situación queremos ir a fijar el día de mañana aparte de eso hay una persona que está encargada ya en la municipalidad del canil ese es el otro problema según la sociedad verde había una persona que estaría solamente media jornada y eso no es suficiente ¿quién le da comida a esos perros allá? o sea la persona encargada media jornada media jornada o sea puedan comer medio día o sea dejarán la comida no, pero los perros si no le dejan la comida si no lo van a comer claro pero entonces todas esas situaciones tenemos que ir a ver en terreno allá al sector del día ¿están todos los perros juntos? deberán estar separados no todos los perros bueno, pero claro porque eso es lo que manifestaban también algunas personas animalistas en redes sociales que decían que si se ponen de diferentes manadas puede ser hasta peligroso para la integridad misma hay perros de Guillermo y hay perros de Villegas no no menos ahora en estos días pero yo creo que parte de la sociedad verde manifiesta ello que ellos también por el conocimiento también que tienen y de la manada tienen que ser parte también del retiro de esto participar de esto o apoyar o estar al lado del personal municipal y también ir al canil a ver la situación que se encuentran o el tema de los perros sensibles yo creo que de los animales en general es más al comienzo de este año nosotros necesitamos la labor que hacía la sociedad verde en lo personal yo manifesté al alcalde que haya digamos un presupuesto una subvención económica permanente en el presupuesto para ellos por la labor que ellos hacen de forma totalmente voluntaria para enaltecer a estos jóvenes andar lidiando con perros con enfermedades complejas terminales la labor que ellos hacen realmente es admirable a veces la labor que tiene que hacer la autoridad lo hacen ellos de forma absolutamente voluntaria eso hay que destacarlo entonces yo hablaba con un alcalde de poder atraer el presupuesto entregarle una subvención de forma permanente como se hace con las instituciones voluntarias ¿y qué dijo el alcalde? ¿qué dijo el alcalde? de todas maneras ellos lo recibieron de buena manera y es de esperar que tengan una subvención permanente durante el año para que se puedan funcionar si al final no están haciendo un favor a todos nosotros a toda la sociedad o sea yo mira con los comentarios de eso y lo que se creó solo con el comentario que tú escribiste a mí me parece que los perros en esta ciudad pueden definir una elección del alcalde puede ser absolutamente o concejal o concejal pero una el tema de los perritos el tema animalista es un tema que puede decidir el tema de las redes sociales la gente de Ancú lo entendió pero la gente afuera no lo entendió pero son temas que no conocen la realidad no conocen la realidad no le dijeron de hecho tu el problema si yo creo que fue ahí un error de concepto y yo también el error de haber escrito digamos como le dije yo la autocrítica en vez de decir perro digamos abandonado y cuál es la crítica respecto yo de verdad que no no sé no sé cuál será la sensibilidad de decir perro y perro abandonado no porque todos los perros que uno les llama perros vagos han sido abandonados son perros que tuvieron en algún momento un dueño entonces para sensibilizar en torno a la tenencia responsable de mascotas es preferible decir perros abandonados dejar claro que son perros abandonados son perros vagos porque ellos no eligieron estar ahí en la calle los abandonaron yo de verdad que ahora esto también se amplificó y según la hogar también de Puerto Monttomoy manifestó lo asistético yo creo que también hay parte de un tema político me dijo y me dijo en la foto yo salgo con el tema del candidato digamos Sebastián Piñera entonces cuando vieron mi foto salía con él entonces pero no era la foto con el perro no no pero te buscaron en el facebook entonces dijo ella manifestaba que también le daba esa mirada por el tiempo por la semana que estamos viviendo quiere decir que los animalistas van a votar por Guilieres eso no sé para mí que eran de la Beatriz de Beatriz ya no pero incluso yo creo que acá el tema de las cuotas del perro no tiene un sesgo político no no porque el animalista es un tema absoluto transversal se traspasa todo el tema político no y además que para nosotros es súper preocupante porque si la autoridad en su momento lo planteó la comunidad lo ha señalado y tuvo por un error de tipeo se produjo todo esto que significa que es un tremendo tema con la evidencia verbal que actúa la gente es que eso se llama ser ecoterrorista esa palabra ocupa de verdad si claro no te olvides de estas campañas como PETA te has dado cuenta lo que pasa que yo creo que hay un porcentaje de gente que mira una red social y empieza a sacar a diestra y siniestra están virulentas más que los trolls son los huevones que yo siempre he dicho si está lleno si tú ves una publicación y en contra claro no y este hijo esto otro no y tú que te cree y tal por cual tú no tienes moral para escribir yo creo que un tema fue que la publicación tiene que haberse hecho pensando también en los animalistas de otra comuna de nuestro país que también lo entiendan de alguna manera claro entonces uno publicó para la gente que todos los días nos vemos y nos encontramos pero saltó lejos el panigo claro y ahí que se mete los panigos pero viste que puede tener yo creo que la palabra esa perrera por culpa de los monitos animados de la infancia está mal catalogada claro perrera la perrera es donde van a matar a los perritos y ahí yo la escoba era canil municipal canil y ahora este es refugio canino refugio canino refugio canino no, si hay que tener un cuidado con las palabras en cualquier parte menos en este programa en este programa hablamos lo que sea y como queramos y da lo mismo el terrorismo de serasoleta y la palabra viene de Cande una palabra de otro francés claro del francés por ejemplo una de las profesionales que llamó al inglés dice Arlette Bravo rehabilitación animal y educación región metropolitana de Santiago y que con ellos no fueron tomados en cuenta tampoco para el tema de la ley acá hay otra Alexi Castillo Rojas fundadora y presidente de la fundación EDRA equipo de defensa y rescate animal donde me mandan también una entrevista que le hicieron en CNN ya de Santiago que también tampoco fueron parte en el desarrollo de la ley y eso le llamó la atención y ellos estaban como o se están buscando ¿viste? cada vez más sensible el tema animalista pero ellos ofrecieron de buena manera a cooperar y apoyar esto y así tiene que ser y tienen que volver las conversaciones entre la sociedad verde y el municipio y todos estamos todos involucrados acá y claro todos podemos colaborar y no empezar con estas peleas menos a través de redes sociales no se ve pero inclusive se podría llamar a una manifestación ¿no? ¿de los perros? ¿de los perritos? no de los perritos unidos jamás serán vencidos si por ejemplo una manifestación en favor de sociedad verde o de que las cosas se hagan bien en algún pero a lo largo si es tan simple como preguntar hay un consejo municipal que se transmite online de hecho dijo aquí Rodolfo Narambuena que habían llegado a un acuerdo había presentado para eso una solicitud de acuerdo para que todos los consejos se transmitan online si correcto incluso las extraordinarias incluso las extraordinarias claro entonces de acuerdo a eso tú te puedes informar te puedes informar de lo que está pasando y el problema de fondo aquí es como solucionamos el problema de los perros abandonados me dan pena entonces claro y termina en un alegato y en una cantidad de agresiones tremenda a un concejal que es el único que da la cara y más encima informa a la comunidad de lo que está pasando y más encima esto es todo a redes por eso te digo las redes sociales el que le hace caso a las redes sociales como antiguamente dijo tu compadre Humberto Eco ¿te acuerdas lo que dijo de las redes sociales? ¿no? ¿qué dijo? ¿qué dijo? Tamayo sabe lo que dijo ¿qué dijo? después le voy a decir a la vuelta comercial después de la pausa o sea hay que recordar también que todas esas reuniones ¿ordinarias se llaman? ¿ordinarias de consejo? reuniones ordinarios del consejo son públicas puede ir cualquiera pero vamos a ver online nosotros no vamos porque no nos gusta andar metidos en cosas ordinarias por eso no vamos vamos a ir a la segunda pausa o la última pausa del programa Libre Sesión acá en Canal del Sur y volvemos muy pronto con don Alex Muñoz concejal de la Comuna del Sur vamos y volvemos chau 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 ¡Suscríbete!